Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy usted y este es el canal de Story in Wonderland ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo lleváis la separica? Yo estoy grabando lunes, espero subir esto miércoles, así que en dos días Y ayer volví de Madrid Estuve en Madrid el fin de semana largo con mi hermana, con mi madre Visitando la feria de arte Estampa Ha sido una maravilla No sabéis cómo he recargado pilas, por favor Cómo lo necesitaba Y en fin, os subiré el vlog muy pronto porque grabé vlog Pero ha sido muy guay Con mucho de menos España y Madrid Que ha sido mi ciudad tantos años Vivía allí más de 10 años Y llevaba ya año y medio sin volver Por razones obvias, así que en fin, ha sido maravilloso Ha sido maravilloso Y esto lo digo para que sepáis que lo más importante en la vida es la familia El amor de la gente que queremos Y estoy deseando que la situación en el mundo mejore Para poder volver a reencontrarme con personas maravillosas Y disfrutar de la vida Y bueno, que me lío, ¿qué os traigo hoy? Hoy vamos a hablar de una fragancia que me ha robado el corazón Y específicamente también de la marca de esta fragancia Que se llama Neadea Perfumes Es una casa de perfumería nicho italiana Pero todas las fragancias están creadas en Grasse, en Francia Con ingredientes de una calidad excelente Y además, esta casa trabaja un concepto muy bonito Y es que todas sus fragancias están inspiradas en la belleza de la diosa madre En la belleza femenina Esto para la colección femenina Que es de la que voy a hablaros hoy Pero tienen otra colección masculina también De la cual tengo muestras Y en breve, si queréis, también os daré review de todas Porque tiene muy buena pinta Tengo aquí un folletico Y es que dice así Neadea Perfumes se inspira en el culto de la gran madre Diosa primordial en la cultura griega más antigua Para celebrar la soberanía del sagrado principio femenino Me encanta Es una marca súper interesante Y dos perfumes Dos perfumes de esta colección me han llegado muy dentro Así que, sin más dilación, vamos allá Y dentro vídeo Bueno, pues otra cosita que también quería comentaros Es que todas estas fragancias se inspiran también Y vienen mucho del mundo de la aromaterapia Cada ingrediente añadido al perfume Está como muy bien elegido Y tiene una razón de ser, digamos Y es muy guay, la verdad Con cada fragancia, además, nos viene este pergamino Que lo voy a abrir con vosotros en directo, ¿vale? Todavía no lo había abierto hasta ahora ¡Qué bonito, por favor! A ver, que me lío Y en el pergamino nos viene con detalle Cada ingrediente que lleva la fragancia Explicándonos por qué está seleccionado Y por qué se encuentra ahí Maravilla total, me encanta Bueno, pues como os he dicho Yo probé de esta colección cuatro muestras Que me enviaron muy amablemente las creadoras O más bien la creadora, diría yo De esta casa de perfumes Que es un encanto Y de esas cuatro muestras Hubieron dos que me parecieron preciosas La verdad que las cuatro son divinas Y la calidad, la fineza, digamos Y la calidad Es que es la calidad de los ingredientes que llevan Se nota mucho Y tienen de verdad Esa calidad aromaterápica ¿Aromaterápica? De aromaterapia De hacerlo sentir bien De un aroma que es muy natural también Muy bonitas Bueno, como os digo Hubo dos que para mí fueron ganadoras totales Y me he decidido por una de ellas Que considero perfecta para la primavera Y que creo que fue la que más me sorprendió Ya sabéis lo que me gustan a mí Que me sorprendan las fragancias Que sean únicas y especiales Y esta fragancia es un floral especiado Con un punto amaderado Muy sensual Pero a la vez fácil de llevar Y perfectísimo para primavera Que tenéis que conocer Pero vamos Rápidamente Esta es la que yo tengo en formato botellica La que elegí Que por cierto me la he enviado la casa Para que lo sepáis Muchísimas gracias a Nealia Perfumes Porque esto es una joya total Y estoy feliz de tenerla Y de verdad os digo Que es que esta fragancia me ha enamorado Pero de verdad Hasta las trancas Y esta de aquí Se llama Kira Que mirad que caja blanca más bonita En la que viene Y dentro de la caja Tenemos el frasco Que me parece una monada Y una joyita Preciosa Muy elegante Muy delicado Muy en consonancia Con el líquido Y la fragancia que lleva en el interior Aquí la tenemos Kira Mirad que preciosidad de frasco Es que es precioso Me encanta Lo delicado y sencillo que es Con esta forma como de diamante O de piedra preciosa un poco Y el color azul Que es el de Kira Y este perfume De verdad Desde el primer momento que lo probé Tenía como Menos expectativas con él Que con el resto de la colección Simplemente por las notas O quizás por reseñas Que había visto De otras compañeras Y fue el que más me sorprendió Es una fragancia Floral especiada Tiene cardamomo Tiene azafrán Pero tiene también rosa Violeta Jazmín Un corazón floral Muy bonito Y muy elegante Y en el secado Una parte ambarada Avainillada Envolvente Con un puntito de oud Muy suave Que no se percibe en plan Punzante Ni animálico Para nada Le da más bien Cierto misterio Y profundidad Al aroma Y me parece un perfume Muy transportador Muy mágico Muy de hada Me lo imagino En un hada danzante Por un bosque Que baila de manera delicada Que es misteriosa Un hada llevaría a Kira Yo creo De verdad Le va a querer y pintado Y esta además También la veo Una de las más unisex De esta colección Que de por sí es femenina Pero tiene dos Que además creo que son Mis top favoritas Que para mí son Quizás más unisex Y una es esta Kira Todos estos perfumes Tienen una concentración De extracto Y eso quiere decir Que son fragancias Que duran mucho Y así es Dura muy bien Pero esta por ejemplo No es una fragancia Que proyecte enormemente Yo sí que me la noto En mí misma Pero creo que es una fragancia Más para disfrute personal Aún así De una manera Bellísima Porque es que La parte especiada Con esas flores Conjugadas Con el fondo ambarado Avainillado Envolvente Están equilibradas A la perfección Y tiene un punto De verdad Como picante Especiado floral Que a mí me encanta Me recuerda un poco A el jardín de mi abuela En Puerto Rey Almería Es que lo digo mucho Por aquí Pero debía tener Algo ella ahí O algún tipo de flor Que desprendía Un olor así como más Floral verde Especiadito Y está muy bien Conseguido en este perfume Desde luego La calidad de los ingredientes Es buenísima Aquí tengo un papelico Que me enviaron de la casa Con la descripción Un poco de la fragancia Y de lo que quieren transmitir Y Kira Según Neadea Evoca Se supone El mito De la diosa De la luz Conectado con la renovación Y la vida misma Un hada Una luciérnaga A lo mejor Un ser Que vuela Y que tiene luz Eso es lo que me inspira Una experiencia olfativa Creativa Con matices acuáticos Y cristalinos Para una feminidad Brillante Y misteriosa Es una fragancia De verdad Fácil de llevar Tiene brillo Pero sí que tiene misterio Y profundidad Yo la veo femenina Pero la verdad Es que no tanto Creo que un hombre La podría llevar Sin problema Y como os he dicho En el percamino correspondiente Nos vienen todas sus notas Y el porqué De esas notas En esta fragancia Como os he dicho Están muy bien seleccionadas El azafrán El jazmín La rosa turca El sándalo de la India El pachulí Que lleva también El ámbar El almizcle blanco Y el oud De Tailandia Que el oud Como os he dicho Es muy suave Es un oud Amaderado y aromático Más que animal Y ya os digo Para mí es una fragancia De luz De misterio Y de sensualidad Pero a la vez De una manera fresca Y radiante Perfecta para primavera Y clima cálido De verdad Una joyita Este Kira Me lo he llevado a Madrid Me ha encantado ponérmelo Además es de estas Que no tienes que pensar mucho Te la pones Y te hacen sentir divina No solamente porque Bueno, hueles bien Y sensual y atractiva Sino porque Sientes esa capacidad Que tiene la fragancia De hacerte sentir mejor Esa parte de aromaterapia De medicina olfativa Si queréis llamarlo así En fin Que tenéis que probarla Contadme qué opináis No os os pedáis una bestia En proyección Porque no lo es Es una fragancia que te acompaña Que dura mucho Y que se funde con tu piel Que es íntima Pero a la vez Poderosa Porque te hace sentir En conexión con la naturaleza En conexión con la belleza Femenina o masculina Una joyita De verdad Una joyita Bueno Pues voy a hablaros rápidamente De las otras tres Que tiene esta colección Hay otra que También me ha encantado Quizás para clima Un poco más Otoñal Invernal Porque es un perfume Más resinoso Avainillado Dulce Y el perfume en cuestión Se llama Ama Amame Quiéreme Dame amor Dame todo lo bueno Bueno pues Ama es mi favorito Con Kira Diría yo Este es un perfume Que si os gustan Las fragancias más gourmand Resinosas Cálidas Con ese punto mantequilloso Que se funde con tu piel Es magnífica Y esta Por ser tan resinosa Y densa La veo también Muy unisex No me parece un gourmand Femenino Es dulce Pero no es un dulce Azucarado Es un dulce Más bien Resinoso Amaderado Muy bonita Esta de todas Ha sido una de las Que mejor ha proyectado En mí Dura también muy bien También es un extracto Como Kira Pero esta sí que proyecta más Supongo que por la densidad Y la característica Más potente Del ADN Que tiene este perfume En sí Según la casa Esta representa La sensualidad Elegante Y está inspirada En el mito De la diosa del amor Y la fecundidad Muy guay Y para mí es sobre todo Una fragancia de sándalo Ámbar Vainilla Resinas Aunque lleva también Un toquecito floral Y es de nuevo Y es de nuevo un aroma Como muy realista Muy natural Y que también posee Esa cualidad Aromaterápica O de aromaterapia Que en este caso Lo que hace es Abrazarnos con calor Con confort Y con un halo Desde luego Muy sensual Esta quizás sea La más sexy De todas Yo creo Sexy Sensual Atractiva Y para climas Más fríos Una joya total También Esta de ama Echarle un ojito La siguiente que tenemos Se llama Soña Sueño Que nombre más guay Y soña Es un perfume Que también es Muy diferente No huele a nada Que haya olido antes Y tiene también Un punto muy De aromaterapia De aceite A lo mejor Para el cuerpo No sé cómo deciros Me sugiere algo así Una especie de oriental Verde Muy especial Y este está inspirado En la diosa creadora Y no puedo estar más de acuerdo El color de la botella Además es verde Así como mi vestido Y es un perfume Que es amaterado oriental Pero tiene un punto verde Tiene zanahoria Si no me equivoco Tiene iris Tiene algo empolvado Pero a la vez Es muy especial Y original Y por eso mismo Creo que Esa correspondencia Con la diosa creadora Le va que ni pintado Que ni anillo al dedo Vaya Muy chulo Y además también Con un punto Como os digo Aceitoso Sobre la piel Si ama Es una crema densa Y kira Es algo brillante ¿No? Soña Es aceite Es algo que quizás Resbala por el cuerpo No sé Eso es lo que me sugiere Y es súper interesante Desde luego Probarla también Y por último Tenemos Rose Rosa Que esta se inspira En la belleza de las mujeres En toda su complejidad Es una expresión Es una expresión del mito De la diosa madre En su aspecto Más carnal Pero a la vez También espiritual Muy interesante Y en fin Si os gusta la rosa Otra ganadora Absoluta Esta me encanta También Quizás Para mí Una que a lo mejor No incorporaría A mi colección Tan rápido Porque tengo muchas Fragancias de rosa Lo sabéis Amo la rosa Hace poco hice un top De perfumes de rosa Con Juan Devuéleme mucho Pero esta es una rosa Que está muy bien hecha Que de nuevo Es muy natural Muy jugosa Una reina rosa Asiropada Esta también proyecta Y dura De cine O sea de verdad Muchísimo Se hace notar Tiene densidad Es una rosa Explotando De verdad Rosa en toda tu cara Una rosa reina Envuelta de pachulí De resinas Con un punto también Dulce Amparado Y avainillado Y con otras flores Si no me equivoco Como el ylang ylang O la mimosa Que hacen que esta rosa Tenga también Una dimensión Como más compleja Y profunda E imponente Mola mucho Si os gustan las rosas Amaderadas Potentes Con un toque dulce Bañadas en resinas Muy rojas Muy vivas Este perfume Tenéis que probarlo Rose Y junto a Ama Diría yo que El más duradero Y el que más proyecta Aunque todas duran Pero es que Ama Y este A nivel proyección Son también muy fuertes Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí esta review De Neadea Perfumes Y sobre todo De una de mis favoritas Si no mi favorita seguro Para primavera Que es Kira Maravilla De floral especiado Amaderado Ambarado Envolvente Misterioso Pero fácil de llevar Muy bonito Original Y con ingredientes De calidad Suprema Habéis probado esta casa Contadme Si no la habéis probado Y os gustan las fragancias Con un punto natural Con ingredientes De verdad Bien seleccionados Y si os gusta también El mundo de la aromaterapia Y la relación Del olor Con los sentimientos Y un poco El bienestar De la persona Probadla sin duda Porque ya veréis Vais a flipar Y vais a entender Lo que os estoy contando Y como os he dicho Tengo también muestras De la colección masculina Así que si queréis chicos Os haré review de esas También próximamente Y nada más Aquí me despido Con esta fragancia Que uff Sé que va a estar En mi top de este año Porque es que es Preciosa Y me encanta Una joyica Como su frasco Like si os ha gustado el vídeo Espero que estéis genial Cuidaros mucho Y nos vemos dentro de muy poco En el próximo vídeo Un besazo enorme Adiós Chau